Danza oscuro, no me canse a dudar, pero sobre la pieza, no me da la cabeza Danza oscuro, cuando vamos arriba, siempre una sola, dame la vuelta Danza oscuro, no me canse a dudar, pero sobre la pieza, no me da la cabeza Danza oscuro, que un cual ya no hay más, la fuerza de la mano que se me devuelve en tu peña No me vienes el sol, ya se te vendió y no te deja bien la vida ¿Quién puede parar? Eso me voy a ir, te pones a dudar, pero sobre la pieza Y ese fuego te quedó desde el día, yo no me canse a dudar Tu mamá me brilla, solo una sola, dame la vuelta Danza oscuro, no me canse a dudar, pero sobre la pieza, no me da la cabeza